Samba para no oír Rompe a la tarde mi voz Hasta el eco de ayer Hoy quedándome solo al final Muerto de ser, harto de andar Pero sigo creciendo en el sol Vivo Era el tiempo viejo, la flor La madera fruta Pero el ganchas me puso a golpear Verme caer, solo morrar Pero el largo reverde será Que voy Al quemarse en el cielo la luz del día Me voy Con el cuero asombrado me iré Ronco al vital que me volveré Repartido en el aire a cantar Siempre Verde en el aire a cantar Y razón no pido quiera Se dispone a partir No me asusta la muerte ritual Solo volví Verme rodar En el aire a cantar En el aire a cantar En el aire a cantar Se dispone a partir Se dispone a partir Hoy como ayer, siempre dirá, en el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse del cielo la luz del día, me voy. Hoy con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire a cantar siempre.